... ...muchísimas gracias por venir... ...hoy vamos a hacer la primera ruta cultural... ...la vamos a llamar el Madrid y la Falange... ...porque vamos a pasar por sitios representativos... ...donde en su momento desde el año 34... ...el 36 que es un poco la aguja cronológica... ...en la que vamos a movernos... ...y un poco contar ciertas cosas... ...que seguramente muchos de vosotros sabréis... ...pero que hay incluso detalles que a muchos se nos escapan... ...a mí sin ir más lejos había muchas cosas que no sabía... ...hoy empezamos aquí en la montaña del Príncipe Pío... ...el espacio que ocupaba el cuartel de la montaña... ...un cuartel que ya se edificó en tiempos de Isabel II... ...y que quería albergar el arma de artillería y de zapadores... ...eh, llegado el momento del alzamiento... ...el día 18 de julio... ...eh, se empiezan a concentrar en este sitio... ...eh, todos los... ...por así decirlo, todos los favorables al tema del alzamiento... ...eh, hay varios episodios y varios acontecimientos... ...que narran un poco el principio de lo que pasó aquí... ...eh, por ejemplo, las dos, las dos... ...las dos medidas que toma Giral en ese momento... ...que son armar al pueblo de Madrid y dejar a la mitad de los presos comunes... ...que habitaban la cárcel modelo... ...para evitar, eh, ese, ese primer empuje... ...o esos, esos sitios donde estaba... ...donde, perdonad, que es que estaba pasando... ...la policía, estoy un poco ahí... ...un poco atento... ...eh, bueno, como decía, se producen varios acontecimientos que... ...incluso van caldeando más el ambiente... ...también hay un, un apasionado... ...valga la redundancia, discurso de la pasionaria... ...eh, y, en la que... ...llama al pueblo de Madrid a, a, a sublevarse en armas contra el fascismo... ...y a preservar la revolución obrera... ...entonces, bueno, pues se va encendiendo la chispa... ...aquí se van, eh, concentrando, eh, grupos favorables al alzamiento... ...de falangistas, de monárquicos, algún que otro militar... ...además de los que ya están dentro del propio recinto... ...que aproximadamente son unos 800 o 900, eh, militares... ...eh, se cuenta que, eh, se, se va concentrando... ...y se va dando la voz entre diferentes camaradas... ...para, para hacer grupos e ir entrando... ...lo que en un principio, al jefe de seguridad de Madrid... ...o al jefe de, la policía, de la, de la policía... ...que parece muy buena idea... ...porque así no va a tener que hacer un registro casa por casa... ...buscando a cada uno de esos falangistas... ...sino que ellos mismos ya se van concentrando aquí... ...y, un poco más o menos que se van metiendo en la boca del lobo... ...eh, a partir de las, eh, once de la mañana del día diecinueve... ...se avisa al general Fanjul para que acuda... ...aunque en principio era el general Villegas... ...el que tenía la orden de, de ponerse en contacto... ...con todas las comandancias de la Guardia Civil... ...que se quisieran unir al alzamiento... ...teniendo muy poco éxito... ...de hecho el general Fanjul llega a las once de la mañana del día diecinueve... ...que además viene acompañado por uno de sus hijos... ...que es médico, militar... ...y, dentro también, uno de sus hijos... ...que se dedica a temas de alumbrado... ...y que es, eh, camarada, falangista... ...también morirá, eh, un día después, dos días después... ...él, porque al hermano lo fusilan... ...una vez que lo llevan preso a la cárcel modelo... ...desde dentro del, del, del cuartel... ...eh, se intenta organizar una, una expedición a la cárcel modelo... ...para que se adhiera más gente a la causa... ...al final, dentro del cuartel, eh, puede haber... ...aproximadamente unos novecientos, mil doscientos... ...cuando empiezan a entrar falangistas... ...se dice que entraron entre ciento ochenta... ...hay varias, hay varios, varias versiones... ...nos que dicen que eran ciento setenta... ...aproximadamente unos ciento ochenta... ...de los cuales, después del asalto... ...morirían aproximadamente unos cincuenta y cinco... ...eh, como veis la situación del cuartel... ...eh, tiene una topografía bastante favorable para la defensa... ...pero, el problema es que desde las carmelitas... ...ya se habían colocado nidos de ametralladoras... ...y se habían traído varios cañones... ...eh, hay una anécdota que de repente... ...que uno de ellos lo remolcaba a un camión de cerveza... ...y se apostaron en sitios estratégicos... ...donde empezaron con la artillería... ...en un principio a las siete de la tarde del mismo día dieciocho... ...se manda un, un, un correo... ...una persona para que le pongan las armas... ...y, eh, creo que es el coronel Serra... ...que es el que está a cargo de, de la, del, del recinto... ...eh, viene un poco también a, a, a raíz de que... ...en, en el cuartel de la montaña se encontraban 45.000 cerrojos... ...como se había tomado la decisión, como antes he dicho... ...de repartir rifles y fusiles a la población de Madrid... ...para que no pasara algo parecido a la revolución del 34... ...que faltó un poco de apoyo, eh, logístico a nivel armas y demás... ...pues, una de las, de la, uno de los objetivos... ...era tomar el cuartel de la montaña para... ...liberar esos 45.000 cerrojos que estaban aquí metidos... ...y a lo que cuando viene el, el mensajero comunista a decir que... ...que, que te pongan la actitud y que te pongan las armas... ...y que liberen esos cerrojos, el, eh, coronel Serra... ...dice que si quieren los cerrojos que venga el mismo, eh, jefe... ...o ministro de la gobernación a recogerlos por su propia mano... ...entonces, en ese momento ya se sabe perfectamente... ...que el cuartel de la montaña es un recinto que se adhiere al... ...alzamiento, es lo que ocurre, eh, poco a poco se van citando, eh... ...una de los, de los motivos por los que hay tal ensañamiento... ...es porque se decía que los falangistas se subían a los campanarios... ...los falangistas, los militares, los favorables al alzamiento... ...se subían en los campanarios de las iglesias... ...y disparaban contra, contra la gente, al azar... ...que es una cosa que, bueno, que habrá, habrá versiones... ...una cosa que tengo que decir, que es muy importante... ...es que voy a ceñirme al relato del libro de José Luis Jerez Riesgo... ...porque en realidad tú te pones a mirar en, en las redes... ...o en información de Wikipedia y no sé qué... ...y hay muy poca información que sea favorable a nuestra causa... ...en realidad casi todo lo que encuentras... ...es, eh, la literatura favorable al, al régimen imperante, ¿no?... ...entonces bueno, siguiendo un poco con el asalto... ...a partir de, de la, de cuando ya se, se procede a... ...a, a, a, a este señor comunista que viene a intentar... ...eh, dar un poco, o sea, a intentar apaciguar los ánimos... ...y que se rinda al cuartel... ...eh, empieza una lluvia de, 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 de fuego contra el cuartel... ...a los, a todos los falangistas monárquicos, militares... ...que dentro del cuartel se les arma con un, con un rifle... ...y, eh, se apuestan en las ventanas... ...se ponen todos en las ventanas para intentar defender el asalto... ...eh, es una cosa bastante complicada porque dentro del cuartel... ...aproximadamente hay unos, unas mil doscientas, mil doscientos combatientes... ...y alrededor del cuartel se juntan entre siete y ocho mil personas... ...milicianos que ya venían calientes... ...entre, entre, entre el discurso de la pasionaria... ...entre el ánimo de girar, de armar al pueblo, en fin... ...Cáceres Quiroga también se pone... ...eh, intenta suavizar un poco a las, a las masas... ...pero desde Castellana y por la, y por toda la, la calle Mayor... ...empiezan cada vez a haber más, eh, más aglomeraciones y demás... ...eh, la defensa se establece pues con muy pocos medios... ...de hecho, eh, hay que ir, eh, rotando entre todas las ventanas... ...de todo el cuartel, para intentar hacer frente... ...a cada uno de los frentes... ...y en la mañana del 20 de, de julio... ...a las once de la mañana se abre una brecha... ...en una de las paredes del, del cuartel... ...y es cuando entra la milicia, entra los milicianos... ...entran los guardias de asalto... ...entra también la Guardia Civil... ...y se produce una matanza escalofriante, macabra... ...hasta tal punto que hay uno de los mandos comunistas... ...que dice, la solución es matar, matar... ...y seguir matando hasta que estemos tan agotados... ...que no podamos levantar un arma... ...eso es una, una de las citas, que es bastante famosa... ...y que da un poco, la medida de lo que aquí realmente pasó... ...se habla de que incluso, eh, el Coronel Serra... ...en uno de los, en uno de, 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 de los asaltos de... ...pero claro, una de las cosas también fundamentales... ...que se me, perdonad, que es que voy... ...dando datos conforme me voy acordando... ...es que la aviación, eh, con, con el Coronel Cisneros... ...al mando de, en Cuatro Vientos... ...hace un par de pasadas sobre el cuartel... ...una de las pasadas es para tirar octavillas... ...pero la segunda pasada, es para tirar una bomba... ...de gran tonelaje, justo en el centro del patio... ...con lo cual, el descundo, el desánimo... ...y es cuando el Coronel Serra, eh, decide licenciar... ...o gritar, al principio había sido... ...muy valiente, había tenido una actitud muy valiente... ...pero, con el paso del fragor del combate... ...pues, decide, a voz en grito, decir que se licencia... ...a todos aquellos que estén en, en situación militar... ...que están licenciados, con lo cual, por lo que se ve... ...hay una, una de las versiones es que se saca... ...una sábana blanca, desde una de las ventanas... ...entendiendo, eh, los milicianos que estaban rodeando... ...que se, que se estaba llegando a un punto de rendición... ...pero, eh, eh, en realidad... ...entonces, claro, se acercan los milicianos... ...y en el momento que se van acercando... ...otros, eh, combatientes que no sabían de esa... ...mhm, acción de la bandera blanca... ...empiezan a tirotearles... ...y también se dice... ...que el ensañamiento, una vez que entran al cuartel... ...viene un poco determinado también por esa... ...falsa rendición, ¿no?... ...en realidad, hay testimonios que son... ...que era realmente, eh, duros, eh, de entender... ...porque se decía que se tiraban... ...a la, a los, eh, defensores del Alcázar... ...desde ventanas, se tiraban al suelo... ...y la turba los pateaba hasta matarlos... ...incluso había muchos de los milicianos... ...que habían llegado a las puertas del cuartel... ...y que no tenían arma... ...que venían con cuchillos desde su casa... ...y con hachas y demás... ...el caso es que el día 20, cuando ya se abre la brecha... ...y se entra, no se hacen prisioneros... ...a todos los que se van encontrando, los van matando... ...a todos los que se van rindiendo, los matan... ...allí mismo, eh, preparan un pelotón de fusilamiento... ...y fusilan aproximadamente entre 40, 45... ...hay varias, hay varias versiones... ...pero entre 40 y 45 son fusilados allí... ...en el mismo momento... ...se habla de que mueren 183, 187 militares... ...entre cadetes, monárquicos, eh... ...y luego falangistas aparte, 55... ...lo llama mucho la atención... ...porque casi la mitad... ...de las víctimas del cuartel de la montaña... ...son falangistas, no son militares... ...eh... ...a Fanjul lo cogen prisionero... ...lo llevan a la cárcel modelo... ...y lo fusilarán un mes después... ...eh... ...en fin, este es un poco el resumen... ...a grandes rasgos de lo que pasó aquí... ...y hay que tener muy en cuenta pues que en ese momento... ...Madrid era una... ...era un polvorín... ...había gente que... ...que todavía no sabía muy bien... ...que es lo que estaba pasando... ...porque fueron horas desde que se... ...desde que empieza el alzamiento... ...entre los días 15 y 18 de julio... ...hasta que se... ...hasta que lleva aquí a Madrid... ...en Madrid... ...están un poco espoleados... ...por el fracaso del alzamiento en Barcelona... ...que es un poco posterior, pero vamos... ...eh... 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 ...que hubiera más... ...que se levantaran más comandantes a la Guardia Civil... ...que hubieran más oficiales... ...eh... ...favorables al alzamiento... ...pero no fue así... ...así es que bueno... ...a grandes rasgos... ...esto es lo que ocurrió... ...entre los días 18 y 20... ...aquí en el cuartel de la montaña... ...no me he querido... ...extender en la... ...en los... ...testimonios macabros... ...porque tampoco es el fin... ...estamos aquí... ...si queréis podemos rezar un padre nuestro... ...de todos los... ...los camaradas... ...que cayeron aquí... ...si os parece bien... ...estos edificios estaban... ...pero eh... ...la acción se produce... ...desde... ...desde las carmelitas... ...que es donde colocan... ...y luego... ...en los dos frentes... ...aquí me parece que en esta calle... ...y un poquito más abajo... ...colocan las dos piezas... ...que son... ...una pieza de artillería del 155... ...y otra del 150... ...tampoco había más... ...el cañón... ...el cañón de Plaza de España estuvo... ...el cañón de Plaza de España estuvo... ...estuvo prácticamente hasta el final del... ...el... ...hay un dibujo... ...bueno... ...es que no sé cuál es... ...una de esos edificios fue una checa del PSOE... ...en realidad... ...la defensa de... ...del... 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 ...del recinto... ...tampoco tenía muchísimo armamento... ...tenía me parece que tenía dos ametralladoras ligeras... ...y tampoco había una defensa extraordinaria... ...lo que sí es curioso... ...es que tanto... ...Rafael Garcerán... ...como Ponce de León... ...intentaran... ...eh... ...y lo que también es... ...es... ...una cosa que hay que admirar... ...es que pudiendo haberse... ...he quedado... ...los falangistas sabiendo lo que había pasado... ...desde el día 18... ...seguían viniendo... ...y seguían intentando apoyar... ...que otra de las cosas que también se dijo era... ...intentar... ...eh... ...una expedición a la cárcel modelo... ...porque se sabía... ...que había cerca de mil... ...mil doscientos falangistas... ...que estaban presos allí... ...pero Fanjul... ...en esa... ...en ese... ...toque militar que tenía... ...prefirió encerrarse dentro... ...luego... ...la historiografía... ...ha demostrado que a lo mejor... ...no fue la mejor medida... ...quedarse encerrado y acuartelado... ...tipo pronunciamiento del siglo XIX... ...porque... ...en fin... ...esperaban una columna de... ...esperaban una columna... ...y esperaban incluso... ...que en Cuatro Vientos... ...y algunos cuarteles de artillería... ...se pusieran a favor... ...pero... ...la oficialidad prácticamente estaba... ...estaba con la... ...con la República... ...con lo cual... ...lo que pasa es que... ...es curioso... ...que en el... ...bando de guerra que... ...ofrece Fanjul... ...el último grito es... ...Viva España... ...Viva la República... ...como... ...el que él estaba... ...adherido a la República... ...pero claro... ...se habían producido tantos desmanes... ...que al final... ...poco a poco se iba minando... ...la voluntad de muchos militares... ...que eran... ...eh... ...que estaban adheridos a la República... ...y que al final terminaron... ...adiriéndose al alzamiento... ...pues no sé si tenéis alguna pregunta... ...vamos a rezar un Padre Nuestro... ...por los camaradas... ...bueno luego... ...es... ...comentaros que en el año 71... ...se lleva a cabo el... ...el... ...en el 71 se hace el proyecto... ...y en el 72 se llega a construir... ...eh... ...eh... ...bueno pues lo que veis aquí... ...un poco la reparación de... ...unos sacos terreros... ...y un... ...un hombre mutilado... ...que dicen que tiene un tamaño de 3 metros... ...no sé si será verdad o no... ...y luego por lo visto hay un friso... ...de una... ...de... ...de una... ...de una fábula mitológica... ...griega... ...que es la fábula de Perito... ...yo no la veo... ...no sé si estará en esa placa que hay ahí... ...en la parte de abajo... ...llegamos a la segunda estación... ...por así decirlo... ...eh... ...es... ...en... ...como si fuera un vía Crucis... ...que para algunos como Currita... ...estaba apareciendo... ...eh... ...bueno un poco... ...queríamos bajar a... ...a la parte de abajo del Parque del Oeste... ...donde se encuentran... ...lo que en un principio eran unos nidos de ametralladora... ...que luego se convirtieron en... ...en unos búnker... ...que estaban prácticamente... ...en el frente... ...del... ...del Parque del Oeste... ...de la ciudad de Madrid... ...entre los días... ...entre los primeros días de noviembre... ...y hasta aproximadamente el día 19... ...se establece un frente... ...eh... ...el ejército nacional... ...viene con un empuje... ...extraordinario... ...desde el final de la batalla de Badajoz... ...eh... ...hay una decisión que se toma... ...eh... ...cuando se está llegando a la ciudad de Madrid... ...que es separar a las tropas... ...porque... ...por un lado... ...eh... ...Yahue... ...no tiene... ...no cree que sea buena idea... ...eh... 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 ...repartir la mitad del... ...del ejército... ...de regulares y nacionales... ...en el... ...en el Alcázar de Toledo... ...en donde está... ...eh... ...eh... ...en donde está... ...Moscardó... ...eh... ...eh... ...haciendo la resistencia del Alcázar... ...que es una cosa que por ejemplo... ...mola... ...eh... 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 ...entrado en la... ...en la batalla... ...eh... 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 ...no considera que sea buena idea... ...ni Yagüe tampoco... ...a Yagüe le costará... ...eh... 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 ...sustituido por el general Varela... ...a la ofensiva de Madrid... ...eh... 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 ...empezan en el frente de la batalla del Frente Badajoz... ...aproximadamente llegan entre 7 y 10.000... ...aquí abajo... ...entonces se encuentran con que... ...eh... ...eh... ...esa indecisión por medio... ...por... ...por parte de... ...de los generales... ...en concreto de Franco... ...pues lo que lleva es a... ...lo que lleva es a que en Madrid... ...la defensa de Madrid se reorganice... ...y se pueda... ...eh... ...eh... ...establecer una defensa mejor... ...se queda al mando el general Miaja... ...eh... ...el largo caballero que es el... ...que es el ministro de la Gobernación... ...no sé si es el ministro de la Gobernación... ...pero es el encargado... ...de llevar el... ...el gobierno trasladarlo a Valencia... ...porque se piensa... ...que la toma de Madrid es inminente... ...que aproximadamente entre el... ...entre los últimos días de noviembre... ...eh... ...aquí en Madrid el gobierno va a caer... ...eh... ...todo lo contrario... ...eh... ...eh... ...la... ...empiezan a llegar los pertrechos rusos... ...las ayudas rusas... ...empiezan a componer... ...lo que luego se conocen como las brigadas internacionales... ...en un principio brigadas mixtas... ...de... ...milicianos... ...de voluntarios... ...de... ...gente que previamente como hemos dicho... ...eh... ...eh... ...en la anterior estación... ...ha sido armada... ...y entonces se encuentra con una resistencia bastante grande... ...en ese momento además... ...la... ...los carros de combate prestados por el ejército italiano... ...y que entran en combate... ...son bastante más frágiles... ...que los que ya están llegando de... ...las ayudas del... ...del... ...del ejército soviético... ...con lo cual se establece un frente que va cambiando continuamente... ...de línea... ...en un principio se toma el cerro Garavitas... ...que es un cerro que se puede... ...que ahora mismo no se ve... ...pero está ahí al fondo... ...y el empuje de los nacionales llega a ser... ...tan... ...eh... ...desconcertante... ...que en un principio... ...Miaja... ...junto con Vicente Rojo... ...que son los que establecen la defensa de Madrid... ...mandan poner un puesto... ...arriba en la carretera, en la A6... ...en la cuesta de las Pertices... ...para frenar el avance... ...eh... ...en un principio... ...eh... ...hasta incluso una... ...una bandera de la Legión llega hasta Plaza de España... ...y tienen que volverse... ...porque... ...la rapidez... ...del ejército nacional... ...en avanzar... ...va dejando... ...eh... ...despertrechados... ...a la... ...a la retaguardia... ...con lo cual... ...pues existe un poco el... ...el peligro... ...de que todas las zonas conquistadas... ...tanto por la parte de Andalucía... ...como desde Burgos o Valladolid... ...entren en colapso... ...y vuelvan otra vez a manos... ...a manos... ...republicanas... ...bueno, del ejército de la República... ...hay varios... ...varias anécdotas... ...una de ellas es... ...eh... ...el capitán Vaquero... ...que tiene una de... ...una de las acciones más... ...heroicas de... ...de... ...aquí del frente... ...y es que... ...eh... ...explota un obús... ...eh... ...matando a más de 100 soldados nacionales... ...y con el avance de una compañía de regulares... ...y con él al... ...al frente... ...consigue... ...restablecer de nuevo el frente... ...y aunque... ...en realidad hasta el año 38... ...prácticamente ya casi finales del año 38... ...no se empiezan a... ...a estabilizar... ...los frentes en las diferentes zonas... ...del sur y del oeste de Madrid... ...eh... ...pues... ...pues bueno... ...es cuando realmente... ...ya... ...eh... ...hay una ofensiva mayor... ...pero... ...eh... ...ya decimos que por esa indecisión de Franco... ...eh... ...y... ...al querer salvar el Alcázar de... ...de Toledo... ...pues le cuesta un poco... ...eh... ...entrar de lleno en el frente de Madrid... ...y eso es un poco la historia... ...bueno luego se sabe... ...el Parque del Oeste... ...sabéis que es un parque que es que se inaugura en 1905... ...que tras aquel episodio... ...eh... ...militar y de guerra... ...pues... ...eh... ...quedan bastantes... ...eh... ...obuses... ...bastantes bombas... ...y es un sitio que... ...con el que hay que tener bastante cuidado... ...en el que no se puede pasear... ...uno de los periodistas... ...eh... ...prosistema... ...como es Edgar Neville... ...que ha tenido el honor de quitarle la calle... ...a nuestro querido general Moscardo... ...eh... ...narraba que el parque... ...propiamente los árboles... ...parecía que hacían... ...figuras humanas... ...por las ramas rotas y demás... ...muy poético pero muy poco real... ...con lo que realmente había pasado... ...y estaba pasando en Madrid... ...y eso es todo... ...si tenéis alguna duda o... ...o queréis alguno aportar alguna cosa... ...el frente estuvo en la casa de campo durante el año... ...el frente realmente... ...el avance se produce entre los días... ...13 y 19 de noviembre... ...pero... ...pero en realidad... ...Franco decide reorganizar los ejércitos... ...además está llegando más ayuda de la aviación italiana... ...que estaba en el frente de Andalucía... ...y hasta que no se estabiliza un poco... ...eh... ...las fuerzas por así decirlo... ...el frente se desactiva... ...no sé exactamente si sigue... ...eh... ...en lucha continua hasta el año 38... ...que es cuando se reactiva... ...hubo incluso... ...hay una anécdota... ...que no me acuerdo ahora del general... ...que tiene un libro escrito... ...que... ...estaba... ...como estaban tan juntos los... ...las pincheras unas de otras... ...había cadáveres... ...por el medio... ...y los nacionales les dijeron... ...vosotros rojos... ...a ver si retiráis a vuestros muertos... ...porque cuando viene el aire para acá... ...viene el olor... ...y todo... ...y dice... ...sí claro... ...vamos a salir para que nos matéis... ...nosotros somos legionarios... ...y peleamos siempre de cara y de frente... ...no tiramos como vosotros... ...entonces... ...llegaron a Nuevo Ordo los mandos... ...y... ...y salieron... ...y intercambiaron tabaco... ...y movidas de esas... ...tuvieron... ...como las navidades esas... ...de la Primera Guerra Mundial... ...pues parecido... ...estaban... ...los milicianos eran artistas... ...dante la TNT... ...y... ...después de eso... ...les relevaron... ...y entraron comunistas... ...y desde el primer día a tiro... ...sí vamos... ...de hecho... ...las defensas de... ...las defensas del... ...que hay en la ciudad universitaria... ...las comanda... ...el famoso Durruti... ...y la defensa la llevan a cabo anarquistas catalanes... ...que además... ...tres días después Durruti muere... ...me parece que fue el día 19 de noviembre... ...creo que... ...que muere en uno de los asaltos... ...o sea que en realidad... ...yo creo que el frente sigue activo... ...lo que pasa es que con menos intensidad... ...que en ese primer... ...avance que... ...estaba el gobierno aquí... ...eso no le interesaba... ...claro, es que Largo Caballero... ...como os he dicho antes... ...traslada el gobierno a Valencia... ...y salen corriendo como las ratas cobardes que son... ...y el oro de Moscú también... ...efectivamente... ...bueno, el oro que se lleva a Moscú... ...el oro de Moscú... ...¿a Moscú o a México? ...no lo sé, yo ahí ya me pierdo... ...me saquéis del guión... ...y me lo tendré que estudiar... ...eso es... ...bueno, intentamos no seguir arriesgando... ...y salimos hacia... ...la prosa, el próximo sitio... ...el espacio donde estaba la cárcel modelo de... ...de Madrid... ...eso es... ...vamos andando... ...el cerro Garavita será donde estaban instaladas... ...las piezas de la artillería nacional... ...que van a ir hasta la Gran Vía... ...efectivamente... ...es que es lo que... ...hay una bibliografía tan extensa... ...que al final... ...algunos entran en conflicto con otros... ...o sea, unos dicen unas cosas... ...en el tema de cifras... ...en el tema de fechas... ...un poco en todos esos... ...todos esos aspectos pues... ...hay muchísimo debate... ...que es una cosa que os decía antes... ...que es que... ...si no acudes a los historios... ...a los bibliógrafos o escritores... ...un poco más... ...de nuestra... ...de nuestro mundo... ...Pío Moa... ...Stanley Payne... ...Ricardo de la Cierva... ...en el momento que te sales a un Paul Preston... ...o a un... ...Hugh... ...¿cómo es... ...Hugh Thomas y tal... ...pues... ...evidentemente las cosas cambian muchísimo... ...o sea, poco más o menos... ...que lo que pasó en el cuartel de la montaña... ...era una... ...era un acto... ...realmente... ...que se podía explicar... ...porque previamente... ...los farangistas habían tiroteado... ...desde los campanarios de las iglesias... ...a todo Quisque que pasaba por allí... ...por eso la toman... ...y queman hasta 30 iglesias en Madrid... ...en menos de dos días... ...menos de dos noches... ...queman 30 iglesias... ...entonces bueno... ...eh... ...cada uno se lo toma... ...de una forma diferente... ...a esos autores hay que leerlos... ...pero con espíritu... ...hay que leerlos a todos... ...hay que leerlos a todos... ...porque si no... ...no tenemos nada más que una... ...una visión... ...eh... ...que es la nuestra... ...entonces claro... ...hay que un poco leer absolutamente a todos... ...es verdad que... ...eh... ...los historiadores que más... ...hincapié hacen... ...y que mejor... ...eh... ...relatan la historia... ...son los que no son españoles... ...porque son precisamente... ...un poco más imparciales... ...pero claro... ...te pones a... ...por ejemplo con Paul Preston... ...y te pones a leerlo... ...y poco más o menos... ...que teníamos que seguir pidiendo perdón... ...ahora contaremos un par de... ...de... ...cuando hablemos del atentado a José Antonio... ...de cómo se llegaron a matar... ...hasta 30 farangistas... ...antes que José Antonio... ...hablara... ...dijera aquella famosa frase de... ...de los puños y las pistolas ¿no?... ...pero bueno... ...vamos y... ...y vamos... ...siguiendo un poco con él... ...de forma intermitente... ...prácticamente hasta... ...hasta fin... ...sí, sí pero... ...no decide... ...pasar un poco más a la acción... ...a José Antonio le tiene como una persona violenta... ...por su discurso... ...y porque había tenido tres o cuatro acciones... ...entre ellas una con Keipo de Llano... ...que es muy conocida... ...que se habían metido con su padre... ...incluso uno de los juicios... ...que tiene lugar aquí en la cárcel modelo... ...el secretario... ...comenta... ...el secretario del juzgado... ...comenta que José Antonio es tan chulo como su padre... ...y vuelve José Antonio... ...a dar un par de puñetazos... ...lo que le cuesta desacato al tribunal... ...y entre unas cosas y otras... ...entre la organización ilícita... ...tenencia ilícita de armas... ...que por su condición de imputado... ...tenía permiso... ...pero se hace un registro en el... ...en su domicilio de la calle Serrano... ...y se encuentra... ...una pistola que no estaba ni disparada... ...pero se empieza... ...a establecer... ...como una especie de causa... ...contra toda la... ...la fúmula faranjista... ...y llega un momento en el que... ...ya os digo que... ...a la cárcel modelo se la conoce como... ...el cuartel general de la faranje... ...llega un momento... ...en el que José Antonio incluso... ...eh... ...afirma... ...que no quiere más faranjistas... ...dentro de... ...de la prisión... ...porque... ...dentro de la prisión... ...realmente... ...se está... ...cómodo... ...y donde hay que estar es en la calle... ...dando la cara... ...se habla de que... ...se organizaban... ...desde primera hora de la mañana... ...se organizaban... ...una tabla de gimnasia... ...además de las tertulias nocturnas... ...de arte y literatura... ...en las que tomaban partido... ...eh... ...Javier Rucadecena... ...uno de los Rucadecena monárquicos... ...eh... ...y se recitaban... ...novelas... ...como la de Quijote... ...o sea... ...incluso se leían poemas de Augustin de Fonsal... ...en principio... ...la estancia en la prisión... ...eh... ...es lo que os digo... ...que intentaban organizar... ...incluso partidos de fútbol... ...incluso se... ...se organizaba una tabla de gimnasia... ...para que... ...sabéis que en... ...en... ...nuestro... ...ideal está... ...pues mantener el cuerpo y la mente... ...eh... ...siempre un poco activas... ...y ya la situación... ...sobre todo... ...se lo podemos... ...se lo podemos inculcar a Currita... ...y la verdad es que ha hecho un esfuerzo... ...titánico... ...hemos tenido que acortar un poquito el recorrido... ...no por ella... ...sino por todos en general... ...lo que era un poco exigente... ...bueno pues... ...eh... ...damos paso a los acontecimientos... ...del año 36... ...que dan lugar al cierre de la prisión... ...eh... ...preciamente porque hay un... ...un acontecimiento... ...en la segunda galería... ...ya hemos dicho que son cinco galerías... ...cada una de las galerías las ocupaban... ...o bien presos comunes... ...o presos políticos... ...précticamente en la segunda galería... ...donde estalla un... ...eh... ...incendio... ...se incendia la leñera... ...y... ...hacen responsable a los franquistas... ...cuando en realidad todo es... ...un... ...un motín... ...que... ...viene desde las líneas de la CNP... ...específicamente porque querían hacer un... ...querían escapar... ...y entonces... ...en ese momento los funcionarios de la cárcel... ...todavía son funcionarios... ...leales a la República... ...poco a poco son... ...yendo... ...serán sustituidos por... ...por milicianos... ...por anarquistas... ...se establece además un... ...un jurado popular... ...que me da mucha gracia porque... ...eh... ...una de las cosas que... ...de las que se arrepentía Cáceres Quiroga... ...era de la... ...del ensañamiento que había habido... ...entre otros sitios en el cuartel de la montaña... ...y del que se producía... ...habitualmente por las calles de Madrid... ...porque el que era un señorito... ...el que era un aristócrata... ...el que era religioso... ...o el que era simplemente... ...católico... ...pues era perseguido... ...eh... ...ahora contaremos lo que pasó... ...con Matías Montero en el año 34... ...pero ya se había producido el asesinato de Cuellar... ...en el... ...en la Casa de Campo... ...eh... ...otro de los juicios que tuvo que... ...que en el que tuvo que intervenir... ...eh... ...José Antonio fue... ...por la muerte de un faranquista de 15 años... ...a manos de un sindicalista de 34... ...no recuerdo muy bien... ...creo que... ...eh... ...creo que se llamaba Navarro... ...no me habéis mucho caso... ...es un chaval de 15 años... ...y también tuvo que defender... ...a la propietaria del vehículo... ...donde se... ...eh... ...presuntamente se efectuaron los disparos... ...que acabaron con la vida... ...de Juanita Rico... ...que como todos sabéis... ...eh... ...famosa por... ...por... 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 ...por inarse encima de... ...del cadáver... ...profanar el cadáver de... ...del camarada Cuellar... ...en el año 36... ...como os digo... ...a partir de... ...mediados de noviembre... ...y viendo el empuje... ...del Frente Nacional... ...en el campo de... ...ahí en el Parque del Oeste... ...neamente he querido hilar... ...no es cronológicamente... ...eh... ...todo unificado... ...pero un poco sí... ...unificar los lugares... ...y... ...eh... ...con motivo de ese motivo... ...y de esa quema de... ...de la segunda galería... ...se corre por la prisión... ...la voz de que... ...eh... ...han sido los faranquistas... ...porque han provocado incendio... ...y se abre... ...una brecha... ...se colocan... ...eh... ...no me acuerdo exactamente... ...no se ven muy bien... ...igual que por ejemplo... ...el cuarto de la montaña... ...era un sitio estratégico... ...que estaba en altura... ...a final que hace un modelo o no... ...que tiene varios sitios... ...donde se van colocando... ...ometralladoras... ...y ya se empiezan... ...a disparar ráfagas... ...con la convivencia... ...de los que han sustituido... ...a los funcionarios de prisiones... ...que en ese momento... ...eran radaristas... ...milicianos de la FAI... ...o del TNM... ...ya ellos se han hecho fuertes... ...dentro de la prisión... ...y entre el tumulto y demás... ...se procede... ...al asesinato... ...de muchos de los faranquistas... ...que estaban... ...prisioneros en la... ...no solo los faranquistas... ...ya... ...me parece que al final... ...terminan ejecutando... ...aproximadamente... ...entre 900 y 1000... ...hay diferentes fuentes... ...que hablan de 1200... ...pero... ...eh... ...hay un momento... ...en el que la cárcel modelo... ...alberga a más de 5000 presos... ...ya... ...en donde tiene que haber un preso... ...se encuentran hasta 5... ...en una de esas algaradas... ...a... ...a Julio Ruiz de Alda... ...le intentan robar el reloj... ...porque... ...el... ...eh... ...cuando los milicianos... ...hacen cargo de la... ...del funcionario de la prisión... ...eh... ...queño ágape y demás... ...y cuando los llevan presos... ...que ya se los llevan para Alicante... ...lleva escondida una botella de... ...de Jerez... ...y unos dulces y tal... ...también... ...se habla de que un día... ...de San Isidro... ...a José Antonio... ...un panadero de la zona... ...le regala 5 kilos de rosquillas... ...que reparte... ...a todos los presos... ...de toda la prisión... ...incluso a la galería... ...donde estaban los presos políticos... ...del FAI... ...y de la CNT... ...que incluso ellos... ...llega un momento en el que de repente... ...los regala el señorito y tal y no sé qué... ...no lo queremos... ...pero al final se sabe que se las comien... ...no es verdad... ...que al final... ...lo que ocurre... ...en la... ...en la cárcel modelo de Madrid... ...es algo parecido... ...al asalto del cuartel de la montaña... ...porque al final terminan... ...fusilando y matando... ...a prácticamente mil personas... ...cuando decide cerrar la cárcel... ...todos los... ...todos los... ...que hay presos... ...se reparten por diferentes... ...prisiones de Madrid... ...entre las ventas... ...y las famosas checas... ...que ya sabemos todos... ...cómo terminan... ...muchos de los que además... ...son condenados aquí... ...tanto por el asalto al cuartel de la montaña... ...como por diferentes actividades... ...terminarán sus días... ...en el... ...en el cementerio de Paracuello del Calama... ...y bueno... ...ahora pasaremos a... ...a la siguiente... ...al siguiente sitio... ...que es... ...el sitio donde atentaron... ...contra José Antonio... ...que precisamente... ...salía de un juicio... ...de defender a unos falangistas... ...es decir que... ...a partir del 17 de marzo... ...cuando empiezan a cerrar... ...todos los locales de falange... ...cogen... ...el orden de 60 o 70 falangistas... ...que estaban en la sede de Marquete Rizcal... ...y los encierran a todos aquí... ...pero... ...ese juicio... ...que defiende José Antonio... ...sale favorable... ...y salen todos asueltos... ...en realidad... ...prácticamente de todos los delitos... ...que se acusaban... ...tanto José Antonio... ...como a Ramiro Ledesma Ramos... ...como a Julio Ruiz de Alda... ...como a Alejandro Salazar... ...que tenía la... ...la... ...tenía la costumbre... ...de venir a tomar un café... ...a un bar que hay aquí... ...que ahora se llamaba... ...Bar Manolo... ...que estaba en el número 3... ...de la calle Princesa... ...no, perdón... ...de la plaza de la Moncloa... ...y tenía la fama... ...que invitaba ahí a los camaradas... ...y el dueño del bar... ...que era un chivato... ...eh... ...dijo que ese señorito... ...perdón... ...Aario... ...Anaías... ...ya sólo con el nombre ya... ...Anaías está en Galileo... ...no, pero... ...pero que lo delató... ...fue en un bar de aquí según... ...yo siempre estoy hablando... ...según la versión... ...de José Luis Teré Riesco... ...que es el libro... ...que me ha servido un poco... ...para hacer un poco... ...esta asigladura... ...que a lo mejor... ...y habrá historiadores... ...habrá gente que dude... ...en ese tipo de cosas... ...así que bueno... ...esta es la historia de la... ...la prisión al final... ...a finales de noviembre... ...queda desalojada... ...de hecho... ...muchos de los cadáveres... ...de los asesinados... ...quedan dentro de la prisión... ...y... ...tienen que pusher a otro voluntario... ...para ponernos a todos en fila... ...y poder identificar... ...las familias... ...a cada uno de los... ...de los allí... ...por fin... ...vuelvo a decir lo mismo... ...si tenéis alguna duda... ...que yo pueda aclarar... ...o algo ir... ...alguna vez vosotros queréis aportar... ...algún detalle... ...me da miedo... ...no creo que sabes más de historia que yo... ...no, no, no... ...en el que se circula... ...¿qué iba a ser? ...eso en principio iba a ser... ...el... ...el... ...monumento al soldado caído... ...pero... ...pero... ...puede ser... ...el monumento a los cadáveres... ...como he dicho... ...a los caídos... ...delante mucho tiempo... ...si aún fijáis además... ...en la parte trasera de la... ...de la púrpula... ...hay cruces... ...y creo que son las cruces... ...de los que cayeron... ...en la primera... ...del primer avance... ...el soldado... ...en todo lo que... ...que no existía aquí... ...en el parque... ...el... ...el soldado... ...el soldado... ...el soldado... ...el soldado... ...se pararon la posibilidad... ...de entrar a la rango ahí... ...de hecho... ...no sé quién me ha dicho... ...algo de vosotros... ...que había una llama... ...perfectua ahí... ...que a partir de los anuncios... ...el soldado... ...lo quitaron... ...y lo... ...y lo reconciliaron... ...en lo que es ahora... ...que creo que es... ...la junta de distrito... ...que... ...lo ha... ...que algo así... ...que además... ...lo engalan... ...a cada vez que llega... ...el día de los pillos... ...lo engalan... ...lo que si eso fuera... ...prácticamente... ...el... ...lo parade... ...de... ...Munitz... ...de Berlín... ...la parada de... ...el amor... ...de todo que... ...bueno pues nada... ...si no tenéis... ...las parades... ...lo que es... ...lo que es... ...el tal... ...es posible... ...no hablan... ...de... ...bueno pues nada... ...sin perder tiempo... ...si queréis... ...nos vamos a... ...al lugar de la tentaja... ...perdón... ...que se me olvidaba... ...aquí en frente... ...tenemos... ...un monumento... ...en honor a los... ...a los... ...integrantes... ...de la hazaña... ...del Plus Ultra... ...que sabéis que es... ...el año 26... ...un proyecto de... ...de... ...que además fue apoyado... ...eh... ...con bastante fuerza... ...por el gobierno del... ...general Primo de Rivera... ...porque... ...había... ...una competencia sana... ...con la aviación portuguesa... ...que ya había intentado... ...la asignadura... ...unos meses antes... ...y entonces... ...se pretendía... ...en ese momento... ...de exaltación... ...de la humanidad... ...el español y demás... ...que fuera... ...una... ...una hazaña... ...que... ...en realidad... ...llevaron a cabo... ...cuatro personas... ...que los más conocidos... ...que los más conocidos... ...de la armada... ...de la armada... ...que se llamaba Durán... ...y el famoso mecánico Rada... ...que murieron... ...ambos... ...o sea... ...murieron los cuatro... ...porque Ramón Franco... ...murió... ...a Ramón Franco... ...se le consideraba... ...que era muy de izquierda... ...era un tío muy... ...especial... ...porque en el año 31... ...ya había bombardeado... ...el Palacio Real... ...era un hombre... ...que ideológicamente... ...se consideraba de izquierda... ...pero que cuando se entera... ...de que han asesinado... ...a su amigo Ruiz de Alta... ...se... ...se presenta... ...como voluntario... ...para la Guardia... ...muere al poco tiempo... ...me parece que muere... ...en el año 38... ...luego Rada... ...que era el mecánico... ...que además... ...tuvo muchísima influencia... ...en aquel... ...en aquel... ...se presentaron varios problemas... ...uno de ellos... ...se quemó un motor... ...el otro se rompió una hélice... ...y se hizo todo... ...sobre la marcha... ...en realidad... ...la hazaña... ...de cruzar los 10.000 metros... ...fueron aproximadamente... ...entre 12 y 14 horas... ...se habla de 60 horas... ...porque luego... ...una vez que atravesaron... ...hicieron varios... ...eh... ...varios repostajes... ...en varios sitios... ...pero fue una hazaña... ...que en Argentina... ...en Argentina todavía... ...se sigue recordando... ...Alfonso XIII... ...fue el que cedió... ...me parece... ...el aparato... ...a un museo de aviación allí... ...de... ...y también como... ...una... ...una... ...cosa así... ...que no sabe mucha gente... ...todavía no existía... ...un arma... ...el arma de aviación... ...y dependía directamente... ...de la armada... ...por eso se metió... ...al capitán Durán... ...para que fuera un poco... ...el que controlara... ...todo el tema... ...de abastecimiento... ...y demás... ...una hazaña... ...que hoy en día... ...no tiene parangón... ...porque... ...el primer vuelo... ...trasoceánico... ...sur-norte... ...que se establece... ...y le acompañó... ...y le acompañó... ...por dar un dato histórico... ...acompañó al aborazado... ...o el destructor... ...no había aborazado... ...el destructor... ...Plater... ...le acompañó... ...a toda la isla... ...o Camorra... ...donde se quería... ...un poco repetir... ...la hazaña de Cristóbal Colón... ...saliendo de Palo... ...de la frontera... ...y llegando al río de la Plata... ...que fue... ...una de las travesías... ...el vuelo de Ramón Franco... ...sobre Palacio Real... ...pero que fue... ...si no lo recuerdo mal... ...o estoy mal informado... ...durante... ...el golpe republicano... ...de 1930... ...cuando lo de Jaca... ...que salió de Corromientos... ...pero no llegó... ...a bombardear el palacio... ...aunque era su pretensión... ...porque dice... ...que vio niños... ...en el patio jugando... ...y que eso le... ...digamos... ...que le he hecho para atrás... ...no sé si eso es cierto... ...o no... ...en el libro de riesgo... ...habla del año 31... ...pero... ...el fin... ...lo que hablamos... ...que la bibliografía... ...y la historiografía... ...varía dependiendo... ...de quién la... ...de quién la cuentas... ...esto pasa un poco... ...como lo del virus... ...que si el médico... ...que te da... ...eh... ...la... ...la relación de datos... ...es de derecha... ...porque una cosa... ...es de izquierda... ...hay... ...hay... ...hay enfermos de derecha... ...y enfermos de izquierda... ...y nosotros... ...de qué enfermos estamos... ...nosotros somos... ...enfermos nacional sindicalista... ...ahí está... ...somos terminales... ...somos enfermos... ...enfermos por el nacional... ...ahí... ...lavositos... ...bueno aquí me quedó... ...el momento... ...ahí... ...ahí... ...está... ...está... ...pero ahí está ...el laborio... ...elabor vi tête aqui... ...ahí... En las calles de Benito Gutiérrez y Altamirano, en la calle Princesa, aquí es donde se produce uno de los atentados a nuestro fundador, a José Antonio, que como decía antes salía de la cárcel modelo de defender a un camarada y la acción, pues bueno, esto me parece que es el 10 de abril de 1934, creo, es recordar la fecha, viniendo del juicio, venía en su coche con el pasante de su despacho, con el chofer, que al mismo tiempo que era de su padre, era su chofer también, y con tres camaradas más, y aproximadamente a las 3 de la tarde se encuentran con un grupo de cuatro que se les cruza por delante y ven como les tiran dos bombas, no sé si dos granadas de mano, dos bombas caseras, de las cuales explota una, después de el estallido de esa bomba, disparan al coche, a la parte de atrás del coche, hasta tres o cuatro veces, José Antonio se baja con determinación del coche en ese momento, con su pistola, para defenderla y reperer un poco la agresión, y se da cuenta de que los, de los cuatro que habían iniciado el ataque, dos de ellos bajan corriendo desde la calle Altamirano en dirección a Rosales. Ocurre una cosa muy curiosa y es que uno de los guardias de seguridad que estaba en una de las tiendas de la zona, coge un taxi y sale en persecución de los dos que todavía se veía que salían, iban corriendo calle Altamirano abajo y se produce un tiroteo, un tiroteo entre el guardia de seguridad dentro del taxi y los atacantes. Llega un momento en el que la parte de atrás del coche se ven los tres disparos de bala que hubieran, si hubieran de haber habido gente dentro del coche, pues hubiera habido unas consecuencias mayores. También se da la circunstancia de que detrás del coche de José Antonio venía otro coche con otros seis camaradas y se bajaron e hicieron peinaron toda la zona de portal a portal buscando si en alguno de los portales se les había dado cobertura o se había metido alguno de ellos. Al ver que en realidad tampoco había, aunque el coche muestra los signos del atentado, pueden recoporar la mancha, cogen por los bulevares y vuelven al despacho sin darle mayor importancia al acontecimiento. En ese momento ya el suceso está en boca de todos en Madrid y llega a las seis de la tarde, cuando llega al Ministerio de la Gobernación José Antonio, pues es asaltado por una nube de periodistas y de políticos y él en realidad, quitando la importancia al suceso, prefiere pasar página y decir que, en fin, que su sangre todavía no está preparada para tocar el suelo de las calles de Madrid. Y aquí termina así un poco el atentado. Luego se producen más atentados, pero como estamos en esta ruta, pues he querido darle más real fe a esto. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, yo desde aquí os quiero recomendar, hay varias lecturas que son interesantes, el Madrid Rojo de Javier Esparta. Sabéis que tenemos un camarada, Juan Manuel Cepeda, que es un gran cronista y que da gusto leerle. Además, su padre fue camarada de mi padre en la Centuria XX y yo le tengo un cariño muy especial, porque en mi casa, pues a lo mejor hay 800 fotos de su padre con mi padre. Pero os recomiendo, porque hay varios episodios, este que os he contado de la cárcel modelo, en la que entran buscando a un antiguo comunista reconvertido en fanzista, que ahora mismo no me acuerdo, no recuerdo muy bien el nombre, lo confundo con el de Tello Tortajada, que es el que asesinó a Matías Montero aquí abajo. Entonces, bueno, ya si queréis pasamos a ver el último sitio, que es donde se produce el atentado a Matías Montero, y allí contamos un poco también, que también tiene relación con el atentado de José Antonio. Yo, de hecho, tengo una pequeña teoría, porque cuando cogen a Tello Tortajada con la pistola humeante del suceso de Matías Montero, tienen, encuentran documentación en la cartera relativa al coche de José Antonio y a los sitios donde frecuentaba y las horas que frecuentaba. Este atentado, además, estaba bien planificado y muy organizado. No fue una cosa al tuntún, porque estaban esperándole en el sitio concluido. El último sitio de esta ruta mañanera cultural del Madrid de la Falange, la terminamos, donde perdió la vida, no la perdió, lo asesinaron. Así es como lo dice el gobierno, aquí perdieron la vida. No, no, aquí asesinaron de la manera más traicionera al camarada Matías Montero. El día 9 de febrero, a las 3 de la tarde, cuando había terminado su actividad de venta del semanario FE, dos individuos, entre ellos Tello Tortajada, que fue el ejecutor, el que disparó dos tiros por la espalda al camarada Matías Montero y una vez en el suelo lo remató con tres tiros al viento. En un principio se pensó que fue un crimen pasional, porque había una chica cerca del sitio donde ocurrieron los hechos y en ese momento se cayó, cayó desmayada, pero a pocos metros había un compañero de Matías, Matías Montero, fue un gran estudiante de... era un gran estudiante de medicina que había intentado acceder a la escuela naval, pero por el tema de la miopía no había podido entrar. Con lo cual dedicó sus estudios a medicina. Él era huérfano, vivía con sus tías en la calle Marquez Turquijo y desde el momento en el que leyó el manifiesto de Ramiro Ledesma Ramos se sintió atraído por la idea del nacional sindicalismo. Además también acudió al discurso de José Antonio del Teatro de la Comedia. Desde ese momento se entregó totalmente al nacional sindicalismo y era uno de los líderes del Sindicato Español Universitario del PSOE. Cuando se produce el atentado a las tres de la tarde del 9 de febrero de 1934, uno de sus compañeros de universidad, que estaba cercano a la zona, lo reconoció e intentó que le atendiera un sacerdote para darle la extrema unción porque estaba en los últimos momentos de su vida. El asesino, pistola en mano, salió huyendo y daba la casualidad de que por el entorno había un comisario de la policía que lo persiguió hasta que lo cogió prácticamente con la pistola humeante. Este Tello Tortajada fue condenado a 21 años de cárcel por el asesinato cobarde de Matías Montero y en agosto del 36, estando en la cárcel Modelo, como se hizo esa liberación de presos comunes, pues se vio beneficiado de esa medida. Entonces, desde aquí hay que honrar al camarada Matías Montero y quiero leer la frase que leyó José Antonio, la hemos oído muchas veces, todos los que os concentréis aquí todos los 9 de febrero, que dice lo siguiente, que Dios te dé eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que sepamos ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. Camarada Matías Montero, presente. Arriba España y aquí termina la ruta cultural. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a todos. Sí, sí, él vivía en Márquez de Urquijo, aunque en realidad él estuvo en el colegio de los sagrados corazones en Martín de los Héroes y al quedarse huérfano también iba solo, iba solo. Iban dos camaradas, pero se despidieron aquí, en la esquina de aquí. Sí, aproximadamente, pues eso, como a las 3 de la tarde él se dirigía ya a su casa. No sé si la estaban vendiendo en la calle Buen Suceso o en la calle Quintana, pero él iba en dirección a… no sé exactamente cómo sería. Vamos, el atentado fue a plena luz del día y lo pudo ver prácticamente todo el mundo. Bueno, de hecho, uno del comisario que sale detrás de ellos oye los fogonazos desde la calle Martín Quintana. No, además es un atentado traicionero y además a un chaval de 20 años que no se podía defender. Sí, sí, sí. De hecho, creo que el autor de los disparos pertenecía al grupo Vindicación, que es un grupo que el principal cabeza visible era Santiago Carrillo. No, pues nada, esos son los datos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Yo tengo el garnate para tomar una cerveza, no sé cómo andaréis vosotros. Vale, pues nada más. Pues todavía no tenemos una fecha, pero sí que me gustaría que el tema fuera alrededor de las tertulias y los cafés donde se reunían los dirigentes, los primeros dirigentes de Franja Española. Entonces, bueno, pues lo trasladaremos, intentaremos. Tenemos ahí la posibilidad de poder acceder a la ballena alegre, que era donde se realizaban las tertulias, y hacer un poco, pues el recorrido de los cafés más típicos por la zona de recoletos, Plaza de Santa Ana y toda esa zona. Pues emplazo a todos vosotros. Y ahí sí que ya llevaremos una sillita de ruedas para llevar a la camarada, a la camarada Curvita. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gracias.